A la clase política y a las administraciones que en el cumplimiento de su obligación tomen las medidas que vayan más lejos de sus manifestaciones verbales, que ya conocemos de otras ocasiones, que sean medidas encaminadas a la defensa de los trabajadores, con intervenciones que se realicen con contrapartidas a las aportaciones de los fondos públicos, que sirvan para asegurar el funcionamiento de la economía productiva y, por supuesto, del mantenimiento de los puestos de trabajo. Gracias.